Estoy saliendo con un chabón Ya más de un año va casi dos Estoy enamorado y saben que Me gustaría darle un varón El desgraciado me hizo operar Y nadie sabía de esa traición Me fue engañando, me pareció Que puso trampas a mi corazón Tú dile que lo quiero y baile conmigo Tú dile que yo sufro con nuestro amor A ti que te hace caso, que eres su amigo Yo no voy a vengarme por su traición Tú dile que lo quiero y baile conmigo Tú dile que yo sufro con nuestro amor A ti que te hace caso, que eres su amigo Yo no voy a vengarme por su traición En la farmacia me lo encontré Un gran escándalo allí se armó Le hice una escena que no sabes Un policía nos separó Hoy me llamó a mi celular Se disculpó y me invitó a cenar Paseamos juntos por San José Yo no voy a vengar conmigo Tú dile que lo quiero y baile conmigo Tú dile que lo quiero y baile conmigo Tú dile que yo sufro con nuestro amor A ti que te hace caso, que eres su amigo Yo no voy a vengarme por su traición Tú dile que lo quiero y baile conmigo Tú dile que yo sufro por nuestro amor, a ti que te hace caso que eres su amigo Yo no voy a vengarme por su traición, tú dile que lo quiero y baile conmigo Tú dile que yo sufro por nuestro amor, a ti que te hace caso que eres su amigo Yo no voy a vengarme por su traición, tú dile que lo quiero y baile conmigo Tú dile que yo sufro por nuestro amor, a ti que te hace caso que eres su amigo Yo no voy a vengarme por su traición Gracias por ver el video